Chicos, el otro día me terminé Octopath Traveler 2 y es una auténtica obra de arte. Me he venido corriendo a ver a qué precio lo tienen en Eneba y como podéis ver lo tienen rebajado un 30%. Un juego que tiene dos semanas, que fue su lanzamiento. Me ha dado más de 80 horas de vicio alucinante con uno de los mejores JRPGs del año. Os dejo el link por si queréis echar un vistazo, que ya estáis viendo que está muy muy bien de precio, entre otras cositas que tenéis en Eneba. El Papu Misterioso quiere probar el poder de mi Piccolo. El Papu hizo Reiki, no, no, no. Es que el Dragon Ball en PCs muchas veces es un poco mierda, la verdad. Ahí está. ¡Vámonos! The Mysterious Papus. Piccolo. ¡Guapo el equipo que lleva el Papu! ¡Guapo! Sí, señor. ¡Oh, man! Está guapo, en verdad, el equipo que lleva el Papu Misterioso. Vale. Vale. Sí, 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 sí. El PC, el PC muchas veces se cae, se cae, es normal, ¿vale? A mí me ha pasado, ¿eh? Lo que le ha pasado al Papu a mí me ha pasado también. Vaya, ¿eso lo hace el Goichi? Toma. ¡Uy! Vale, vean, ha tocado bien. ¡Buena! Buena, buena, buena. ¡Ay, perdón! ¡Mix! ¡Buena! ¡Hostia, vaya 5H! Muy buena. Muy buena. ¡Ey, Marky! ¿Cómo estás? Espero que te haya gustado el vídeo de la Tier List. El vídeo de la Tier List está bastante bien. Tenéis que ver también el vídeo del Yamcha que he subido. Sale un Yamcha en la portada. Vais a flipar con ese vídeo. Buena. ¡Bien, bien! Lo he hecho. ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena! Le ha tocado un Coman Grav. O sea, está bien hecho. ¡Está bien hecho! No, no, que él lo ha hecho bien. Que lo ha hecho bien. No se le puede decir nada. No se le puede decir nada. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! El tranca, gente. El trun del Papu a mí me encanta, ¿eh? Lo tengo que decir aquí públicamente. El trun de este chaval es muy, muy guapo. ¡Toma! Muy guapo el trun. Una pena que se tenga que enfrentar un Yanenba. Una pena. ¡Toma! ¿Vale? ¡Ojo! Perdón. Mi espada es mejor. La espada del Yanenba es mejor. Lo dijeron en el capítulo 194 de Dragon Ball. Lo dijeron en ese capítulo, gente. Sí, también vi el Yamcha de Demio. Sí, brutal, ¿eh? Brutal, brutal. Pago el del este. Muy buenas, Rayby. ¿Cómo estás? Bienvenido, guapo. ¡Oh, Dios! Bueno. Lo ha hecho muy bien. ¡Buena! Vale, intenta... ¡Perdad! Lo sabía, ¿eh? Sabía que venía el Dragon Rush. Creo que he te echado antes de tiempo. He te echado el Dragon Ball, iba a decir. El Dragon Rush, antes de tiempo, creo. No me mata, pero quiere potenciar algo. ¡Uh! ¿Qué hace? ¿Yonki drogado de las porras? No. ¡Oh, Dios! Buena, buena, buena. Buena. Ahí está. Nivel 3. Nivel 3. ¡Qué bueno, eh! El Papu, yo sabía que nos iba a dar espectáculos, gente. Nos iba a dar espectáculos. Le sabe, le sabe. ¡Toma! ¡Buena! Es lo que hay que hacer. Saltar. Claro que sí. Ahí está. Vale. Un poquito risky. Mierda. ¡Ay, no! Vale, estoy vivo, estoy vivo. Bueno, estoy vivo. No tengo... No tengo... Sparking. Tío, qué buena. Carajo. ¿Qué haces? Uh, no se ve. No puedes cubrirte de lo que no se ve. ¡Yay, Nanaki! ¿Cómo estás? Vale. Bueno, bueno, bueno. ¡Coño! ¿Qué hace? ¿Qué? Vale. Vale, vale, vale. Ay, no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo, en verdad. Es su culpa mía. No me ha dado tiempo. O sea... Vale. ¡Dios! No te puedes cubrir de lo que no se ve. No te puedes cubrir de lo que no se ve. Vale. Deja de engañar a tus fans, Jin. Lo de la 21 es mejor que el Broly. Mentira. Y pone carita, ¿no? De payaso. Pon carita de payaso. Guau. Buenísima. 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 Mira, mira eso. Mira eso. Mira eso. Buenísima. Por lo menos se lo ha mirado. Buenísima. Buenísima. ¿Qué tal, Razos? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Descansando un par de días. Ha sido un par de días solo. Muy bien. Espero que tú también estés bien. Grab. Adiós. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Pido perdón. Pido perdón. Madre mía. Yo me tiraba del cable. Ahí está. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Se la merece, la verdad. Esta partida él se la merece. Se la merece. Se la merece. 100%. Se la merece. ¿Te equivocaste? ¿Cómo? Quiero... Ese título no se escribió solo. Eeeh... Bueno. ¿Qué tal, Jeffy? ¡Oh, ma! Bueno. ¿Cómo entraba ahora un buen café? ¿Sí? Como el que yo me voy a tomar ahora un ratito. ¡Buena! ¡Buena! Ya está, ¿eh? Ya, tampoco te vas a cubrir ahí un cuarto de hora. ¡Buena! ¡Qué bonito! Muy bonito, la verdad. Aunque el muñeco está hasta arriba, pero no importa. Al menos lo ha hecho bonito. Que es lo importante. Es lo importante. Muy guapo. Muy guapo. Muy guapo. Facilito el tutorial. ¡Oh! Entré en el bucle. Coño. Coño. Bueno. Perdón. ¡Greymon! Bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se hace el chulo, gente! ¡Se hace el chulo! ¡Vaya! Culpa mía, la verdad. ¡Bien! ¡Pero bueno! Y luego tienen que venir... Luego tienen que venir los no-names a decir que el go... Gohan es malo. ¿Qué tal, Swing? ¿Cómo estás? ¡Ey! ¡Vaya! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Lo que acabamos de hacer, gente! ¡Mierda! Lo que acabamos de hacer, ¿eh? ¡Va! ¡Ese gohan está picante! ¡Está picante! El comba es muy difícil, gente. Pero lo voy a intentar. Que no se diga. Que no se diga que no lo intento, ¿eh? Que no se diga. ¿Va a haber FT contra Juan Orca? No creo. El Jaorca no quiere jugar. El Jaorca, si juega, es por... Por... Por compromiso, en verdad. Porque él no quiere jugar contra mí. Realmente. Da igual. O sea, pero que si él quiere, yo... Yo ya se lo dije. Yo ya se lo dije. ¡Ah! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Vino a robar naranjas, ¿eh? Vino a rob... Vino a robar naranjas y se fue robado. Ale, ¿cómo estás? La profecía se cumplió, gente. Se cumplió, a ver. Se cumplió la profecía. La leyenda, es verdad, ¿eh? Se cumplió la leyenda, amigos. Vaya, el Enti Low. Demasiado caliente. Al Papu. ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Cambia. No, no cambia. Buena defensa. ¿Viste lo del vídeo del Jaorca de lo de la 21? Totalmente falso todo, gente. Que no os mientas. La 21 está fuerte. No es suprema, ya lo he dicho. No es suprema. Ni muchísimo menos. Nadie dice que sea suprema. Nadie dice que sea suprema. Pero el personaje es bueno. El personaje es bueno. Mejor que el Broly, mejor que la Kefla. No hay más. Ya está. No tengo más nada que decir. Que no tengo más nada que decir a eso, ¿vale? Al World Tour me remito, ¿eh? Al World Tour me remito. Toda la mierda. Que hablé del A21 en el World Tour, los jugadores se lo comían en el World Tour. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? No quiero... Ya no quiero hablar más del tema ese, ¿vale? O sea, me suena los huevos. Me da de huevos. ¡Woo! ¡Qué buena! ¡A morir! A ver, tío. Que al final cada uno tiene su opinión. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ninguna... Nadie tiene como la opinión... Yo entiendo que haya que intentar vender la moto, ¿no? Porque... ¡Ah, claro! Yo lo entiendo, ¿vale? Que hay que vender la motito un poco. Pero bueno. No, hombre, no. Ahora sí. Uy, lo que voy a intentar, gente. ¡Pah! ¡Pah! ¡Dios! ¡Buff! ¿Lo mato? No, lo tengo barro. Demasiado que cubrir ahí, ¿eh, gente? Existe mi opinión humilde acertada y la de los demás totalmente errada. Sí, sí, correcto. ¡Cardia! ¿Cómo estás? Totalmente, Cardia. Totalmente, totalmente. Cien por cien. ¡Buena! Es que además, lo peor de todo... Es que... ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Que no se acepta, o sea, ni lo mínimo. O sea, ni lo mínimo decir que tu personaje es bueno y ya está. O sea, que es bueno, que está bien y ya está. Porque nadie ha dicho que sea supremo, ¿vale? Nadie ha dicho que sea supremo ni nada. Solo se ha dicho que es bueno. Y ya está. Pero tampoco se puede aceptar que es bueno sabiendo de sobra que es bueno. O sea, es mejor vender la puta moto. ¿Por qué? ¿Por qué? No, tío. Ah, y os voy a decir otra cosa. Tengo un vídeo... Tengo un vídeo preparado. A ver cuando pueda... Lo tengo que editar, ¿vale? De... De... Del Broly Zeta. Otro vídeo del Broly Zeta. De por qué pienso... Que el Broly Zeta... Madre. Las cosas buenas, ¿vale? Las cosas buenas del Broly Zeta. Que ya las dije. En el vídeo donde decía que el Broly Zeta... O sea, que para competir y todo eso no es... No es viable. Ahí en ese vídeo también dije todo lo bueno. Todo lo bueno. Lo dije. También. No solo lo malo, ¿eh? También lo dije. Capón. Capón. No. Vaya, el Macenco es mejor que las boas del Piccolo. Uy. Ay. Lo he hecho tarde, en verdad. Uy, eh, 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 eh. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Perdón. El DLC del Armo. El Broly Zeta, en verdad. El Broly Zeta. ¡Brutado! ¡Brutado! El Grab del Tien es mejor que el del Broly. Hombre, pues... No te diría que no, ¿eh? O sea, el Grab del Tien es de auténticos gilipollas, ¿eh? O sea, no estáis preparados para el Tenshinhan, ¿eh? Es más, voy a hacer un vídeo del Tenshinhan también, gente. Voy a hacer un vídeo de por qué me parece increíble el Tenshinhan. Tien God es muy bueno. Es muy bueno. De hecho, si os fijáis, todas las Tier Leeds... Todas las Tier Leeds ya ponen al Tenshinhan muy alto, ¿eh? Ya lo ponen muy alto, muy alto. Muy buena, muy buena. Ay, qué pena. No le salió. No le salió, pero era muy buena. Atomic. Muchas gracias. Muchas gracias, Atomic. A mí me la ha jugado, la verdad. Me la ha jugado un poquito. Vaya. ¿Y este combazo? ¿Esto lo hace el doble ar? ¿Esto lo hace el doble ar, gente? Tenshinhan. Solo con... Es God. Es God. Es muy bueno. A ver, gente. Imaginaos si el Tenshinhan es bueno. Que cuando el Shang se lo ponía, me costaba más trabajo ganarle al Tenshinhan que a su equipo. Que a su equipo principal, ¿vale? Así que hacéos la puta idea de cómo es el Tenshinhan. No me voy a cubrir de este mongolo. Buena. Bonito. 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 El Enti Lau. Lau. ¿Por qué le he dicho Lau? ¿Por qué le he dicho Lei? Vale. Ay, Dios. Se viene lo bueno, gente. Guapo está el Piccolo, ¿eh? No me jodáis, ¿eh? Que no está guapo, ¿eh? Yo le puedo decir dónde comprar el DLC del Armor. Se lo puedo decir, ¿eh? Vale. Buena defensa. Buena. Bueno, va a tener otra oportunidad. ¡Yo que te miro! El Pelomber. ¡Uh! ¡Uy, uy, uy, uy! Buena. ¡What! ¿Qué haces? ¡Dios! Bueno. Ahí no se veía nada. Está muy guapo el Piccolo, está muy guapo. Y cuando salga el Tenkaichi 4, ¿seguirá subiendo Fighter? Claro. Que suba Tenkaichi 4. Bueno, Tenkaichi 4, entre comillas. No significa que no vaya a subir también Fighter. Una cosa no quita la otra. No hay problema, amigos. No hay problema. Guaya. ¡Uh! Me ganó el Neutro. ¿Quién lo diría? Vale. 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 Eso está guapo, ¿eh? Pero esto también. Esto también va a estar guapo. ¿Cuál es tu expectativa para el Rollback? Yo espero que el Rollback, después de todo el tiempo que se están tomando para hacerlo, sea un Rollback de la puta madre, ¿eh? O sea, que sea un Rollback... Bien guapo. Bien guapo. Bien trabajado. Que funcione. Que funcione... Que funcione bien. Hombre, está guay. ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi madre! ¡Qué happy fucking birthday! ¡Ay, Dios! Vale, estoy vivo. ¡Ah! ¡Joder! Como si me lo hubiera matado. Está bien que vayamos a tener una beta, gente. ¡Vaya! ¡Hostia puta! Tengo que... Tengo que ser el dios, gente. Tengo que ser el dios del Piccolo. La leyenda tiene que ser cierta, gente. No. No va a ser cierta. No va a ser cierta porque me acabo de fumar un cigarro. ¡Mira el daño de eso! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Uh! ¿Habéis visto ese daño, gente? ¿Habéis visto ese daño? ¡Oh! Eso no lo tiene el Black, ¿eh? Vale. ¿Mi madre? No, qué pena. ¡Oh! Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hay que confiar en la profecía. No, no, no. Estoy en un open. Estoy en un open. Uy. Vale. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Es que si no me moría Si no me moría Si no hacía el banning me moría Me moría igualmente Bueno, antes sí que lo hicimos Antes sí que lo hicimos Casi, ¿eh? Casi se la hago Uy, que te miro Uy, que te miro Buena, buen jumping Buena Buena, buena, buena Vaya, vaya Doble 2M LOL, un trun Sí, sí, tiene que llevar el trun Y al Goku Blue también lo lleva Nooo, mi rey Se ha muerto, creo Puede ser Gente, el combo Gente, mira eso Mira que combo Wow Vaya combito, ¿eh? Double R estaría orgulloso de mí, amigos Estaría orgulloso de mí Buena, muy buena Muy buena Buenas tardes Nivel 3, ¿vale? Uy Me sirve Es bueno Uy Mi hermano estaba con el Shoryu O saltando Una de dos Un vaso Estaba con el Shoryu O no sé Duble R de Asia No, sí, sí Duble R es Japonés Mierda Es japonés Pum Eh, gracias Nanaki Gracias Sí, es japonés Es japonés Uy Uy, a entrar en el bucle Qué bonito Qué bonito Qué bonito Uy, me escapé A ver Algo Tenemos que hacer algo ahí Vaya Vaya Encontré el premio, gente Encontré el premio Este tío está don, eh Este Goku azul Este Goku azul Ahí lo tenemos ¿No me falta otro? Sí Ah, no No, no, no Yé, Soria ¿Cómo estás, guapo? Bienvenido Bienvenido, amigo Mi ídolo Double Art Double Art es Mola mucho, la verdad Su playstyle Mola mucho Vaya, lo que acabo de hacer ahí Aparte Me parece que lleva al Broly muy guay Lleva al Broly bastante guapo Al Broly Z Bueno, al Piccolo El Piccolo lo lleva increíble Y al Jiren Es que a los tres lo llevan muy bien La verdad Lo llevan muy bien Además, Double Art es Le gusta empezar el Round Star Y matarte al primero Empieza Pum, Jiren Pum, muerto Vaya Pido perdón Pido perdón Verás las finales del Guilty Ah, pero que hay torneo del Guilty O me estás hablando de Levo ¿Me estás hablando de Levo o de qué? ¡Epa! ¡Oh, Dios! Pido perdón ¡No! ¡Ah! Espérate que me la hace ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Que me la hace, primo! ¡No! 50-50, gente Es hoy en dos horas Ah, por lo mejor veo Veo lo que es la final La Grand Final No lo culpo Hoy Está bien eso Está bien eso Que por cierto ¿Qué torneo es ese del Guilty Gear? ¡Ope! ¿Cómo estás? Bienvenido ¡Uf! Vale Nos vamos a echar la última Con el Papu ¿Vale? Nos vamos a echar la última Y así cambiamos De rival ¿Vale? Cambiamos también de rival Vamos a echar la última partidilla Contra Papu No es la primera vez ¿Eh? No es la primera vez Que vemos al Papu Hacer un combat Con el Trunks Lo ha hecho muchas veces Lo ha hecho muchas veces Al Gropi Le hizo un combat Con el Trunks Guapísimo Que sí que es verdad Que el Gropi Le gana más partidas Y tal Obviamente ¿Vale? Pero Pero el combat Que está ahí O sea Un combat con el Trunks A tres personajes Está guapo Y el Trunks Tampoco es que sea supremo Ni nada de eso El Trunks está Bien Y ya O sea Está bien No es malo Por supuesto que no es malo Pero No es No es la Lapcoa ¿Vale? Ni la fusión Ni la puta mierda esa Y aparte es que el Trunks Está guapísimo Tío El Trunks a mí me encanta Está guapísimo Toma Es que está Está obviamente guapo Tío Epa El Trunks necesita Un tag decente Sí Por ejemplo Por ejemplo A mí el Trunks Me parece De los personajes Más honestos Que hay en el juego Tiene 50-50 Que lo tienes que hacer bien Si no lo haces bien O sea Requiere skill ¿Vale? Requiere skill El 50-50 del Trunks O sea Aparte necesita Cuatro barras Para hacerlo El Trunks es supremo En manos del Papu Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ako-ka-ika Vale Oye Oye Primo Primo Bueno No puede hacer nada Es que no puede hacer nada Contra bichos así Es que es normal No puede hacer nada Contra Contra el Janemba No puede hacer nada No puede hacer nada ¿Crees que se cargan las fusiones Con nerfeos O solo mejorar a los personajes? Van a ver nerfeos Y buffos 100% ¿Qué guapo es eso? Dios Bueno Buenísimo Buenísimo ¿Qué tal? Creator Sí, sí Lo he dicho Espérate 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 Que me acaba de violar Ay, no puedo decir eso Ay Venga, una más Una más No No me No me Le voy a poner el emblema Le voy a poner el emblemita Qué grande el Papu, eh Esta es la última Esta es la última Ha sido muy buena pelea Muy buena pelea Atomic Te tienes que ver los videos de YouTube Bro El Papu ha estado en YouTube Muchas veces En el canal Lo he traído varias veces Jugador Muy bueno Greymondi Evoluciona En Ay, mi madre Ay, mi madre Qué guapo ha estado eso Eso ha estado muy perro La verdad Uh Uh Bueno Ay, Dios Pido perdón Porque te has muerto, eh Pido perdón Porque el Gohan Se va al hoyo, eh Pido disculpas, gente Ais ¿Cómo estás? Perdóname, Papu Por lo que acaba de pasar Me pica la nariz, tío Y mira Que yo no tomo drogas Ni nada Uy Epa Uy, pa Vale, eh Cuidado, eh Jin juega la coca Pide perdón Cuidado, eh Todavía es un Trun Full vida Si te barras Me la puede Me la puede liar Uy, qué bonito Lo ha hecho muy bien el chaval La verdad Lo ha hecho muy bien Qué buen aire Aire Muy, muy buen Aire, aire Sí, señor Muy bueno Uy No, adiviné 50-50 Dios La asistencia del Piccolo Me dio la victoria, gente La asistencia del Piccolo Me dio la puta victoria Me cago en 10 Un metro, un metro Sí GG, Papu GG Muy buenas partidas, la verdad Muy buenas partidas, tío Muy buenas partidas Grande ahí, Papu Buena Sí, señor Guido Q B